De momento no, nosotros realizamos análisis todas las semanas y no hemos detectado todavía algún paciente que tenga una infección por este tipo de linaje, esta ya nueva variante que ha determinado la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a conectarnos inmediatamente por Zoom con Víctor Jiménez, biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud. Muy buenos días, Víctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está, don Nicolás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos preocupados por esta alerta que ha emitido la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta nueva variante de la EG.5 y a la recomendación que entendemos se ha hecho en el sentido de completar el esquema de vacunación. ¿Esto qué significa? ¿Que la vacuna que tenemos nos protege contra esta nueva variante? Bueno, definitivamente las estrategias de vacunación que ya se han elaborado a lo largo del curso de la pandemia han demostrado su efectividad. Esperamos que este esquema de vacunación continúe con ello. Lo que nosotros realizamos en el equipo de vigilancia genómica es, bueno, semana tras semana analizamos la circulación de nuevos linajes en nuestro país. Esto se realiza efectivamente a nivel nacional. Lo que esperamos es que las campañas de vacunación continúen porque necesitamos que la población de manera masiva esté protegida. Ahora, ¿se ha presentado ya algún caso de esta variante de EG.5 o todavía en el Perú? Sí, efectivamente eso es lo que estamos tratando de determinar, pero de momento no. Nosotros realizamos análisis todas las semanas y no hemos detectado todavía algún paciente que tenga una infección por este tipo de linaje. Esta ya nueva variante que ha determinado la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otros linajes en circulación que, bueno, como ya es a nivel mundial conocido, el virus ha disminuido en el número de casos. Es en algunos puntos específicos del mundo en el que los casos han incrementado y debido a este linaje. Pero en nuestro país, precisamente, no podemos afirmar, no podemos negar que esta variante ya se encuentre en circulación. Bueno, precisamente eso es lo que nosotros hacemos todas las semanas y dependemos de la Red Nacional de Salud. De acuerdo. Entonces, se está haciendo la vigilancia, pero la recomendación es, en primer lugar, el completar el esquema de vacunación. Esa es la medida número uno. Todavía no es necesario tomar ninguna medida adicional, pero en el caso de que se... Porque, ¿cuál es la diferencia de esta variante, Víctor? ¿Es más agresiva? ¿Es más contagiosa? ¿Produce mayores síntomas que la Omicron que nos ha estado afectando últimamente? Bueno, esa es una pregunta estrictamente clínica, ¿no? Nosotros, los biólogos moleculares, lo que hacemos es analizar al virus como tal, más no la sintomatología de los pacientes. Es un tema médico. Pero de lo que sabemos, por información general, en cuanto al desarrollo de esta pandemia, es que no se han registrado síntomas diferenciales. Lo que sí se registra es un aumento de casos en algunos países, principalmente China, Estados Unidos, tenemos Corea, Japón, Australia, Francia, Portugal, España y Reino Unido. Así que, de momento, son casos, digamos, específicos en algunas partes del mundo que llaman la atención, porque, curiosamente, de estas zonas del mundo parten por actividades turísticas o de negocio hacia el resto. Entonces, eso es lo que genera la alarma. Pero, como usted menciona, Nicolás, la vacunación es importante, pero también ya existen recomendaciones generales que nos quedan de esta pandemia. Por ejemplo, si una persona tiene un cuadro respiratorio, tiene catarro, estornudo, es importante que cuida a los demás a través del uso de una mascarilla simple. Creo que a estas alturas estamos ya acostumbrados a cuidarnos y a cuidar el resto, por ejemplo. Pero, bueno, en el equipo, la vigilancia sigue, sigue, no se ha detenido en ningún momento. No ha habido una semana en la que nosotros no hayamos captado muestras, la hayamos procesado y hayamos elaborado o dejado de elaborar los informes técnicos que se dirigen al Ministerio de Salud para continuar con las medidas hacia la población. Ahora, la variante predominante en el Perú sigue siendo esta Omicron, ¿no es cierto? Sí, realmente desde hace ya más de un año, más de un año, existen cinco tipos de Omicron identificados que van desde el 1 hasta el 5. Y nosotros tenemos las versiones recombinantes de estos Omicron, de manera que podemos decir, en términos generales, que Omicron sigue circulando en nuestro país. Tenemos, como les mencioné, otros linajes como el XGB1573, el GN1, el XGB1515, que son los mayoritarios a nivel nacional. Esta información, como les menciono, la tiene el Ministerio de Salud. Son las que se encuentran, algunas diseminándose cada vez más, otras se encuentran a la baja, pero este es un proceso natural que nosotros ya hemos observado a lo largo de la pandemia. El virus sigue evolucionando, sigue cambiando, y algunas linajes que aparecen desplazan a otros, de manera que los hacen desaparecer. Y esto no quiere decir que este nuevo virus evolucionado sea más infeccioso, más peligroso, sino que de momento sabemos, o hemos notado a nivel mundial, que es el curso natural de la evolución del virus. De acuerdo. En todo caso, la conclusión más importante y la recomendación más importante es completar el esquema de vacunación, porque yo creo que la advertencia que se lanzó, que ustedes mismos han hecho permanentemente, es que esto no ha terminado. Es decir, el tema del coronavirus no ha terminado. O sea, no sabemos qué es lo que nos separa para más adelante, ¿no es cierto? Y hay ahora esta nueva variante cuya característica, por lo que entiendo, es la rápida extensión de contagios. Entonces, completemos el esquema de vacunación. Es un tema de responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre las personas de nuestro entorno, ¿no? Yo le agradezco mucho. Gracias, don Nicolás. Sí, Víctor. A estas alturas, sí, deberíamos entender que la vacunación es a nivel de toda la comunidad, no es a nivel personal. La idea es proteger a toda la comunidad posible para disminuir la incidencia de casos peligrosos, casos que tengan cuadros clínicos complicados que puedan saturar el sistema de salud. ¡Exitosa! Muchas gracias por atendernos. Víctor Jiménez, biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud, ya lo han escuchado. No completen su esquema de vacunación. Es la única manera de enfrentar. Probablemente, si la cosa se vuelve a complicar, vamos a tener que enfrentar otras medidas. Pero esta es la primera, la que está clara, la que más nos va a proteger en lo inmediato es la vacuna.